Última hora, Ana María Aldón, ingresada en urgencias y en silla de ruedas, confirma el peor presagio por Telecinco y Ortega Cano. Bueno, última hora, el maleficio continúa, no solamente Sálvame, sino toda la gente relacionada con el universo de Telecinco se está viendo en pocos meses. Pues uno ingresado en urgencias, otro con una pierna rota. En este caso, pues Ana María Aldón parece ser que sufrió casi que un desmayo. Aseguran los testigos que iba en silla de ruedas y acompañada por Ortega Cano, que ha pasado toda la noche en urgencias y os amplío la información confirmando en exclusiva lo siguiente. Dice, estaba saliendo de urgencias en una silla de ruedas con Ortega Cano, tenía mala cara, estaba como desmayada, estaba en todo momento en silla de ruedas y todos estaban muy preocupados. Se notaba que Ortega Cano también estaba preocupado. Horas antes, llama especialmente la atención de que Ana María Aldón se había mostrado bastante bien ante los medios de comunicación, no había ni rastro de malestar y, de hecho, os traigo las imágenes porque, bueno, incluso aparece viendo el partido de su hijo José María con Ortega Cano sentada en la grada y haciendo vida casi que normal. Esto llama especialmente la atención en un día en el que acabó en urgencia. El medio ABC también confirma que la diseñadora ha sufrido un contratiempo de salud por el que se ha desplazado al hospital y que, al parecer, bueno, el tema no revestiría mucha gravedad, pero el asunto pinta cuanto menos sospechoso porque, bueno, si hace apenas unos días la estábamos viendo entrar en una clínica de fertilidad y ahora mareada en una silla de ruedas, pues todo podría ser. Así que, bueno, hay que vender cosas. Antes estaba viendo, bueno, el divorcio. El divorcio ya está más que defenestrado porque lleva seis meses hablando de un divorcio y ahora lo que sería lo siguiente es hablar del preñamiento. Así que os podéis imaginar el asunto hasta qué punto llega. Ana María Aldón dice que quiere volver a ser madre sin Ortega Cano, pero luego bien que lo usa para ir a urgencias con él. Esto es una de las cosas que son alucinantes. De verdad os lo digo que si no quieres a una persona no lo quieres para nada, pero no acudes con él a urgencias y en general, bueno, hay preocupación. Bueno, atentos al medio a veces lo que dice porque os voy a dar algunos detalles al respecto. Dice lo siguiente. El cúmulo de situaciones podrían haber sobrepasado a Aldón. Han tenido que acudir al hospital, aunque se desconoce el motivo, y un confidente asegura que Ana María no se encontraba bien y que estaba acompañada todavía por su marido. O sea, se notaba que él también estaba preocupado y bueno, a la espera de que confirmen que ha sucedido, lo cierto es que Ana María Aldón sigue vendiendo todo, absolutamente todo lo que se le pone por delante. Ha vendido un divorcio, ahora se pone de parte del marido porque están iniciando los trámites de divorcio y le viene bien llevarse una buena parte de dinero. Y por otro lado, pues estaría planteándose volver a ser madre. Yo no sé qué os parece, pero bueno, al final a todo cerdo le llega a Susan Martín. En Telecinco ha habido un cúmulo de gente, pues bueno, que han sufrido accidentes de maneras un poco extrañas de hace unos meses hasta ahora. Y sin duda alguna, esto está dando dolores de cabeza a los colaboradores. Estamos hablando de Pipi Estrada, como bien sabéis, tuvo un accidente hace muy poco. Belén Esteban tuvo otro accidente. Bueno, han tenido bastantes problemas en los últimos meses. Lidia Lozano también. Yo creo que no se salva nadie. Jorge Javier Vázquez tuvo un edema pulmonar. Bueno, ahí lo dejo. Como siempre, vamos a abrir debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.